Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como perro a tus pies ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh, amor Oh, amor Compartido Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relámpagos de alcohol Las voces Las voces solas llorar en el sol ¡Muy bien! Mi boca en llamas torturada De desnuda De desnudas angelada Luego te vas ¡Muy bien! Otra vez Mi boca insensata Vuelve a caer Vuelve a caer En tu piel de miel Vuelve a caer De tus pechos De tus pechos A tu par de pies Labios Labios compartidos Labios divididos Labios divididos ¡Muy bien! Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días Y comparto mis días Y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe Sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe Sin medida Te amo que estés compartida Y sigues tú con el control